Con el propósito de hacer conciencia en torno al tema de la importancia de las abejas para los seres humanos, el colectivo Tejeres Punk presentará su proyecto El Panal Monumental en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Estamos tratando de levantar un poco de conciencia acerca del problema de las abejas que se están extinguiendo por el uso de insecticidas, de glifrosato, en fin, pero también la idea es un poco utilizar el tejido como forma de expresión. Lo que vamos a hacer es como si hiciéramos un dibujo, como si trazáramos un dibujo tejido en las escalinatas de una colmena. Cuando hacemos yarn bombings tratamos de que sean de un tema que nos preocupa, entonces lo de las abejas era un tema que ya estaba en el aire para nosotras desde hace tiempo. Lo de las abejas nos preocupa porque si se acaban las abejas no hay polinización, no hay alimento y pues nos morimos. El problema es más tremendo de lo que queremos pensar. En el marco del 45º Festival Internacional Cervantino, este proyecto tiene la intención de realizar otras actividades complementarias, además de esta instalación. No nada más venimos a hacer esto que es un yarn bombing, que es como un graffiti tejido, sino venimos a unas jornadas en las cuales estamos dándonos talleres de tejido y también se está proyectando un documental yarn que es sobre cuatro artistas que explican cómo usan el tejido para realizar sus obras. Y también vamos a presentar un libro que escribimos nosotras dos que se llama El mensaje está en el tejido.